El reto es el cedero por el duleva El rato velero que necesita a entrar Su trima tentación, a las plegadas, a la perversión Nada te importa ya Intentas conversar tan solo un rato Suces palabras en la oscuridad Y pasala en vida y rechazando Tu divina autoridad Dicando solo un verso en la inmensidad Que sea perverso, imposible de parar Seja la ocasión Muchas mujeres a tu alrededor Nada te importa ya Intentas conversar tan solo un rato Suces palabras en la oscuridad Te paso a la anguida y rechazando Tu divina autoridad Después de un rato le tomas la mano No te conozco, ¿qué haces aquí? Te insistes en tomar tan solo un trago Ella lo toma y se va de ahí Esto no se puede quedar así Tú pones lencio, te echan de lugar En un minuto alguien va a caer No te conozco, ¿qué haces aquí? 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 Subes los pisos muy lentamente, abres la puerta de aquel balcón Te lanzas desde un quinto piso, este ángel no sabía volar